Mi hermano piromaniaco, hoy volvemos a ver animaciones de Hannimations que él tiene historias de todo sobre sus hermanitos, videos de Hannimations Hola, bienvenidos al show de cocina de Bryson, hoy vamos a cocinar cereal, primero pone... No, no, si, si, si lo hizo bien, ok, uff, ya me iba a dar algo, Bryson si es de las personas que pone primero el cereal y luego la leche Porque si tú eres de los que pone el cereal primero, estás haciendo algo mal amigo, déjame te lo digo, tú existes, no deberías de estar existiendo El cereal luego, pero Bryson, y si yo quiero poner primero la leche Si, eso, eso, eso es lo que se merece la gente que pone primero la leche Oh, y lo hace sandwich, y lo haces un sandwichito Ah, como iba diciendo, primero pone el cereal, luego la leche, y voilà, tenemos cereal Oh, porque se quema ¿Qué? Espera, espera, no Los puertas del infierno están abiertos para recibir vuestra alma, ahora debéis someterte a un tormento infinito No, por favor, soy un niño bueno No, ese es tu pecado, lo hiciste trocitos al que le gustaba la leche Ay, no No me das suficientes golosinas Oye, gran capítulo del show de cocina de Bryson Aunque no sé por qué me da la impresión de que este va a ser el último capítulo, no tendremos más Show de cocina de Bryson Hola, soy Bryson, y una vez inicié un incendio con grasa en mi casa Y créanlo o no, ese no fue el primer incendio que la familia Hamination ha sobrevivido Ustedes han tenido así de que, de que tremendos problemas cocinando Yo una vez metí, era una salchicha al microondas, porque quería una salchicha caliente Y no me fijé que la puse, no 30 segundos, sino 30 minutos Así de tonto fui, no me di cuenta Entonces yo me fui, se me olvidó que había puesto eso en el microondas Y estaba sacando ya humo negro de adentro Quemé la salchicha por completo Déjenme empezar por el principio Casi todas estas historias son en torno a un hermano El pirómano de la familia Mi hermano mayor Brody Antes de hacer trizas la reputación de mi hermano Deshonrar su nombre para siempre Y asegurarme de que no le permitan estar a 200 metros de un encendedor jamás Déjenme hacer este prólogo Te quiero Brody Nuestra historia inicia cuando Brody tenía 3 años Lo recuerdo como si fuera ayer Ah, estaba todo chiquitico Aunque yo todavía no nacía Mi familia fue a visitar a nuestros abuelos y tíos Y mi tío Mark decidió estrechar lazos con Brody Lo que fuera que estaba pensando el tío Mark sigue siendo un misterio Pero decidió enseñarle a Brody a usar un encendedor y a cerrar las puertas con llave No, a un niño de 3 años Y dadas básicas para cualquier niño de 3 años, obviamente En un instante estos conocimientos transformaron a Brody de un bebé inofensivo a un peligroso incendiario A un pirómano que te encierra que puede poner seguros a las puertas De quemar la casa entera Brody de inmediato puso en práctica sus conocimientos Se encerró en la habitación de la abuela, se escondió bajo la cama y empezó a derretir la cera debajo ¿Qué? La base de la cama empezó a arder y la cera derretida comenzó a caer en la alfombra La familia huleó el humo y comenzaron a buscar a Brody por toda la casa ¡Ay por Dios! ¡Se está pasando! ¡Ya cálmense! ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el procedimiento? ¡No los p***s! ¡Cálmense! Pero la puerta tenía llave Sí, estaba encerrado Y eso está súper peligroso Imagínate que el niño, no sé, quemaba algo que sin se incendiara Por fin pudieron entrar, vieron a Brody con un encendedor en la mano de pie junto a la cama en llamas Ah bueno, sí, la cama se estaba quemando Brody vio cómo apagaron el fuego rápidamente Aunque no estuve ahí, puedo imaginarme a Brody sonriendo para sí mismo Porque en ese instante había nacido dentro de él una llama que nunca se apagaría Así es como nace un pirómano, muchachos Ese fue el inicio de una vida de pirómano Este se ve más tontito Este con el dientito aquí se ve de que adorable Ven conmigo, te voy a enseñar a usar un encendedor ¡No! 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 ¡No le enseñe! ¡No! ¿Tu familia tiene un pirómano o eres normal? Mi objetivo es el explosivo El siguiente incidente ocurrió un año después Brody tenía cuatro y lo recuerdo como si fuera ayer Ah, aunque yo todavía no nacía Mamá estaba fuera de la casa hablando con una amiga Y Brody estaba adentro sin supervisión ¿Ustedes cuántos años le llevan a sus hermanos? Quiero que me lo comenten Yo, como ya saben, soy el hermano mayor Y le llevo... Eh... cuatro años Sí, le llevo justamente cuatro años a mi hermano Que es el de en medio Pero luego, atentos A mi hermano menor Yo le llevo la módica cantidad de... ¡Quince años! Le saco quince años A mi hermano más pequeño Decido que quería un hot dog Ya había visto a nuestros papás usar el horno de microondas Y pensó Oh, solo tengo que meterlo al horno Miren, miren Va a ser como yo Que metí una salchicha Unos botones y encender Y eso fue justo lo que hizo Pero sin saber que lo había programado para más de una hora Sí, sí Algo así yo hice Pero aquí yo no tenía cuatro años Yo ya tenía como trece años O sea, al niñito se la pasamos Pero a mí con trece ¿Qué me haya ocurrido eso? Un rato después La amiga de mi mamá Vio salir humo de nuestras ventanas Ajá, así, así Así estaba saliendo el humo No por las ventanas Estaba lleno de humo la cocina Mamá entró corriendo apanicada Y encontró a Brody con su hot dog Intenté hacer un hot dog Pero solo conseguí un pedazo de popó El hot dog se había reducido un carbón en llamas Quemado hasta el centro Y así fue como nuestra casa Casi, casi se incendia por un hot dog Luego, el siguiente año Cuando Brody tenía cinco Le pusieron lentes Esta vez lo recuerdo muy bien Aunque todavía no había nacido De nuevo Lo dejaron sin supervisión en la cocina Brody encontró un encendido No, no Entonces sentó en la barra Y comenzó a encenderlo Una y otra ¿Cuánto? A ver Va a quemar sus lentes o yo qué sé Una vez Ya saben Por diversión Luego pensó Me pregunto si mis lentes resisten el fuego Ya, lo dije Lo dije No Pero Ay, no Es tontito el niño Te quitas los lentes Y pruebas No te lo acercas a tu ojo No Lentamente comenzó a llevar la llama Cada vez más cerca de su cara Y... Se rompía Ajá, sí No sé si sepan Cuando pones mucho calor A un vidrio Este Explota Con los lentes Má ¿Qué? ¿Qué fue ese ruido? ¿Rompiste tus lentes? Sí ¿A quién estás diciendo charapu? ¿A mí me estás diciendo charapu? ¡Ajá, já, 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 já! Y esa es la punta del iceberg O del fuego berg Brody en su adolescencia y adultez Frecuentemente le ha prendido fuego a toallas de papel en la barra Ha hecho fogatas al aire libre sin razón Y ha metido aluminio en el microondas No, eso no lo hagan Eso, ey, no Nada de aluminio Nada de cosas de metal adentro del microondas Estoy bromeando Oye, Brody ¿Qué cocinas? Ah Y cuando Brody tenía seis Le tuvieron que poner una correa cada vez que salía Esto se me hace bien chistoso A mí no me gusta ver luego a los papás que traen a los niños así Porque parece que sus hijos son perros O son mascotas, ¿sabes? O sea, llevas a tu hijo como si fuera un perro Sí, era uno de esos niños Sin embargo, la correa no pudo contener su naturaleza caótica Porque de alguna forma En un solo día Brody disparó la alarma de un auto La de un elevador Y la del aeropuerto Si no se han dado cuenta aún Déjenme decírselos Brody era un peligro para la sociedad Todavía es una Sí, era un pequeño diablillo Amenazaba, pero su esposa lo mantiene a raya Casi siempre Bueno, todas esas fueron historias sobre Brody Pero esto no es el canal de Brody Es hora de que hablemos de cómo yo inicié un incendio Pero al menos fue un accidente A diferencia de Brody Que incendiaba cosas a propósito Además, todas esas historias ocurrieron Cuando yo era un alma tranquila en el abismo cuántico A veces lo extraño El bebé todo guatón Todo gordito En fin Vamos a la historia de mi incendio con grasa Para este punto Por fin había nacido E iba a empezar una receta familiar Con mi amigo Dalín El pollo se estaba descongelando Y ya casi estaba listo Así que puse aceite en una olla Y lo puse a fuego bajo Para que estuviera lista Para el pollo Eso fue lo que creí Pero por error Había encendido La llama al máximo No Luego me distraje platicando con Dalín Y se me olvidó por completo El pollo ¿Crees que el gobierno debería proveer A cada hombre una novia? Sí Después de un rato La habitación se empezó a llenar de humo Me pregunto qué será eso Fuimos a ver Y había una columna de humo Que venía de... No, se le olvidó apagarle a los frijoles Así sería Canlatan No le apagó a los frijoles La olla Fui corriendo para intentar corregir Mi terrible error Pero el humo prendió fuego Y lanzó una espeluznante llamarada naranja ¿Cuál es el rollo? Vi el infierno en ese instante Y el rostro de Satanás Me miró a los ojos Y entonces Durante unos vergonzosos segundos Me paralicé Pensando en qué hacer ¿Han oído el término lucha o huida? Bueno En realidad hay una tercera opción Sí Es quedarte paralizado De que no sabes qué hacer Entraste en shock Parálisis Y mi cerebro eligió parálisis Dalin me vio paralizarme E inmediatamente pasó a la acción Tomó un tazón Y con cuidado cubrió la olla Y apagó el fuego Yo estaba muy avergonzado Ah, bueno, mira Tampoco yo Yo pensé que había sido más fuerte Que la casa sí se había quemado Y todo eso Pero nada más el fuego Se mantuvo en la olla Que mi super fuerte amigo Me hubiera salvado Y cautelosamente Ayudé a que saliera el humo Abriendo las ventanas Enfrié y limpié la olla Y con mucho cuidado Terminé la receta Mmm Está delicioso También me disculpé muchísimo Con Dalin Quien insistían Que no había sido nada Sinceramente No puedo explicar Correctamente Qué tan avergonzado estaba Solo estaba intentando Ser un adulto Y cocinar Y casi inserido No, pero para eso Son los amigos Este es un amigo De verdad Te salvó en el momento Más perfecto Toda mi casa Pero aprendí una valiosa lección La lección es Ten un amigo Que no le dé mal fuego Ajá Voy a tener más cuidado En el futuro Y espero no volverme A paralizar Para terminar Quiero recomendarles A todos que sean Cuidadosos y cautos Cuando cocinen Porque literalmente Podrían morir Además Aléjense de Brody O va a incendiar su casa Por fortuna El fuego no va a ser Un problema para mí Porque desde mi incidente Con el fuego He dominado el agua Control Y yo domino El fuego Control No hagas esto Brody No me retes No va a terminar bien Oh no Pelea de hermanos Referencia a Avatar A ver En teoría Por elementos El agua Termina ganando ¿No? Porque el agua Apaga fuego Y de hecho Ey 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 No sé si se dieron cuenta Fuego sí Fuego evapora agua Pero Vean dónde están peleando Están peleando En un río Ya de entrada El El No sé hablar Brody tiene El hermano más grande Tiene desventaja Mira, mira Esto está epiquísimo Va a ganar 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 Se lo va a mapear Toma Ya ven Se sabía Se sabía Que tipo agua Iba a terminar ganando Es que Es que Es que A ver Díganme En qué canal De animación Tienes algo Como Animations Al inicio Nos ponen Show de cocina Luego vamos avanzando Nos cuentan Pues el story time Como todos los canales Pero dime Cuándo te van a poner Una animación De pelea Así de god Como esta Te perdono Hermano Te dejaré ir En honor De nuestra Antigua amistad Pero te advierto El menor paso En falso Que des Va a resultar En tu final Definitivo Toma Bryson gana No me importa Este juego apesta Estás enojado Porque perdiste Tal vez Pero al menos Mi casa No está en llamas Hola Gracias por ver Eh Que buen video Moraleja De todo esto No metan Aluminio Al microondas Ok Nada Al microondas De metal Por favor No lo hagan De verdad Esto no es meme No es incitación No lo hagan Es una regla Prohibida Si quieren mantener Su casa No explotada Y sin fuego Y antes de terminar Vamos a checar El nuevo pase De stumble Guys Que vean Ahora trata De tetris Vamos a comprarlo Absolutamente Todo Lo activamos 1200 gemas Claro que si Pum Compradisimo Y les recuerdo Que pueden apoyarme Con el código Chumain Aquí en la tienda De stumble Si también se van A comprar el pase Y la primera Y la primera skin Es esta de aquí Tetrimino Titán Se ve Fachera Esta toda guapa Así como con cubos Yo le doy Un 9 de 10 Seguimos avanzando Hasta el final Del pase Y me gusta mucho Como se va moviendo Aquí entre estrellitas Son cubos De cada color Pero La última skin Del pase La skin especial Se llama Tetris Guy Y se ve De esta manera Están jugando Al tetris Adentro de su piel No me gustó Tanto como la primera Entonces yo le voy A dar un 8 de 10 Y también Tenemos un gesto Que vamos a probarlo Y obviamente Tenía que entrar Al mapa de tetris Para probar Este nuevo gesto Así que Si yo le pico Al 3 Veamos Que es lo que hace Toma Ah es un golpe Wow El nuevo gesto Es un golpe Miren veanlo otra vez Pum Te pego Golpeas como con tetris Ah me caigo Ah Ah